Que desdichado nací, que desdichado soy yo Nadie se apiada de mí, si hiciera maldición El sufrir en la vida, por un amor Nadie me dice que sí, todos me dicen que no Tuve un amor, lo perdí Tuve otro amor, me engañó Todos te burlan de mí Ay, que desesperación Yo no hago más que sufrir Pobre de mi corazón Que desdichado nací, que desdichado soy yo Nadie se apiada de mí, si hiciera maldición El sufrir en la vida, por un amor Nadie me dice que sí, todos me dicen que no Tuve un amor, lo perdí Tuve otro amor, me engañó Todos te burlan de mí Ay, que desesperación Yo no hago más que sufrir Pobre de mi corazón 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 Pobre de mi corazón